Niño, niño, Santa Claus no existe Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video Muy buenas a todos gente, hoy como veis en el título traemos la cuarta parte de papás de antes versus papás de ahora De Franco Escamilla, como ya sabéis ya es costumbre en nuestro canal traer estas reacciones pegada a mi madre Para toda la persona que no la conoce aún, mami por favor, preséntese Yo soy Karen, mamá de Karen, estarán diciendo si ya lo hice Siempre dice lo mismo Para las personas que no lo sepan Y una vez más, estoy aquí haciendo compañía de mi princesa y a ustedes también Como dije en el video anterior, cada vez que estas reacciones lleguen a 5000 likes, vamos a subir la siguiente parte ¿Por qué? Porque así le metemos más presión a mi madre y grabamos más seguido Nos lo podéis dejar en comentarios si os parece buena idea o no, yo sé que sí, que vais a apoyar el video con likes Dejo mis redes sociales por aquí para toda la persona que quiera seguirme a diario o hablar conmigo, ya sabes, redes sociales Y también dejo el Instagram de mi madre en la cajita de descripción para vayáis a seguirla porque ella está encantadísima, siempre lo digo Y ahora sí chicos, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video Yo no soy para nada como ellos, soy papá moderno Del que no vale madre O sea, soy de los que Pasan de todo A sus hijos, ¿no? O a su esposa Hoy sábado, por ejemplo, le pregunto a tu vieja ¿Qué quieres comer? No hagas de comer, yo pago algo de comer ¿Qué quieres comer? Y tu vieja, lo que quieras Ah, chido, ¿qué quieres comer? En serio, dice Lo que quieras Y yo bien motivado Sobres, tostadas de pollo a la Siberia Y vieja, otra vez Tú y tus putas tostadas ¿Tienes convenio con ellos? Entonces, ¿qué quieres? ¡Lo que quieras! Pero Pues dime qué quiero Porque al chile sí estoy No sé qué contestar, dice ¿Qué tengo que contestar? Y le digo a mi niña ¿Quieres unas hamburguesas, mi amor? Y mi hija Lo que sea, menos hamburguesas Yo me voy a sumar en las dos Yo pregunté en buen pedo Mi papá nunca nos preguntó Mi papá nada más decía Quiero pollo ¿Verdad? Mi abuela también Hoy comemos pollo Hoy comemos Bueno, no, a nosotros nos consentía un poco Le daba el dinero a mi mamá Ella iba en chinga Caminando al mercado Y mi papá se comía la pechuga Yo ahora compro el pollo, brother No nada más lo pago Tengo que ir por él No sabes cómo Me zurra, me defeca Me laxa Me excrementa Hacer fila en un puto Kentucky Fried Chicken Me vale madre darles el gol Me vale madre Me da hueva Siempre me toca atrás Un pendejo que no sabe qué quiere Este mismo chingado menú Un chingo de rato Nosotras Una hora de cola Qué malo que voy a pedir No me hagas sentir especial Pendejo Qué malo Tengo todos los putos sábados No puede ser que no te acuerdes de mí Ah, madre mía No Grocero Te encargo por favor Nueve piezas Cinco secreta Cuatro en cruising Te voy a pedir que los biscuits Por favor no los metas a la caja Ponlos en la bolsa de papel Estrasa blanca que tienes ahí atrás Para que no se hagan tan feos Madre Qué exigente Te voy a pedir que la ensalada de col Quítale la chingada Nunca me la he comido Es más Creo que ningún puto ser humano Se la ha comido jamás Ay, Dios Quítame la ensalada Y ponme doble puré Si eres tan amable No quiero ensaladas Quiero dos purés Te voy a decir otra vez Porque sé que andas Bien ocupada, amiga No quiero ensalada Ponme doble puré Haz de cuenta que le dije Amiga, mándame a chingar a mi madre Le ponen la ensalada Y haz lo que quieras Me puso las piezas Que se le inflamaron a ella Me puso los biscuits adentro Y se aplastaron bien culero Y me puso ensalada Y la hija de su pinche madre La puso hasta abajo Para que no me diera cuenta Hasta que llegara a mi casa Ay Y llego a casa Y mis hijos no se comen la ensalada Porque son seres humanos Madre mía Y mi vieja les da mi puré Y les desmenuza la pechuga Porque tiene menos grasa Y es mejor para los niños Madre mía Como las alas La puta ensalada Y los bisques en el lavabo Para no hacer migajas Madre mía Y mientras mis niños comen Mi vieja les canta Porque si no les canta No comen Y les canta Papas y papas Para mamá Las quemaditas Son para papá Para papá Y oye un cagado ¿Qué le estás cantando a la mía? Es una canción infantil Es la canción más pendeja Del universo No lo he oído nunca Es lo más estúpido Que he escuchado hoy Y ayer escuché Un CD de Jimena Zariñana Te mamaste ¿Quién es? Cantante de allí ¿No? Seguro Es una canción infantil Güey así va ¿Por qué chingadas Las quemadas Son para el papá? ¿Quién pagó las papas Culera? O resulta Que trabajas todo el día Y que la pinche vieja Quemó las papas Te la dan a ti Brode Madre mía La canción dice claramente Que había papas buenas Se las dieron a la mamá Güey Güey aguanto vara Porque soy papá moderno Ah ya ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo amigos Más o menos Porque mis hijos Se pelearon con los hijos De mis amigos Y ese pedo Se para hasta familia Es verdad ¿Cómo somos güey? Cuando tu hijo Le pega a otro niño Puta Te deshaces de disculpas Güey Fue un accidente Son niños No exageremos No hagamos esto más grande De lo que realmente es Cuando le pegan al tuyo Tu pinche malandro De mierda ¿Qué pedo? ¿Sí? Educa a tu pandillerito este Pinche cholo Fuerzas básicas De tu pochico Te mamaste ¿Es así? Y te va sobre del niño Va niño Chinga a tu madre Niño 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 Santa Claus no existe Niño A tu mamá Me la anduve llevando en prepa Güey Tu papá sabe Pero se hace pendejo Ay que malo Más a lo mejor eres mío Que no te toquen a tus hijos Y mis amigos solteros Ya no me junto con solteros Me cagan en solteros Ay Dios Con todo respeto No me han hecho nada Pero se quejan demasiado La gente soltera Tiene todo a su favor Tiene dinero Juventud Siempre están quejándose Pregúntale a cualquier papá O mamá que conozcas ¿Cómo estás? Te va a decir Bien 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 Batallando con los pagos Como todos Pero bien Si verdad Todos contestan Le debo el culo a Coppel Pero bien Gracias a Dios Hay salud Pero no se queja Un papá Con suspiro Pregúntale a cualquier Pinche soltero Que conozcas ¿Cómo estás? De la chingada Traigo un pedo Cállate el hocico Es que traigo un pedo En el jale Jalas el McDonald's Cállate el hocico Qué pinche problema tienes Pendejo Quemaste las papas No hay pedo Son para el papá ¿Cómo va anexando todo? ¿Ha visto? Lo de la canción Lo puso al final Al final No se le pasa nada Madre mía ¿Cuánto tiempo vivimos con mi padre? Mami Dos años Dos solo Bueno yo era demasiado pequeña Hasta que tuve dos años Sí Entonces no recuerdo nada La verdad casi nada Tengo algunas imágenes contadas O sea que Esa estampa Yo no la he vivido ¿Vale? En plan la comida y eso Y con la comida Mi abuela Normal ¿No? Siempre ha sido lo mejor Para los hijos ¿No? Para ustedes Era la niña también Ay Dios En serio O sea que si era así también Claro En serio Con usted y los tíos Claro Siempre por ley Con los padres de antes Lo mejor era para los padres Y igual que Servimos primero a los niños Sí Que se acomoden ahí En una mesa así aparte separado No como ahora Que los ponemos en la mesa Sí Es verdad Primero los niños Sí Como dice la pechuga Porque es más sana Porque Que coman A ver si la verdurita No le gusta Y a ver la violcita No sé Sí Mi abuela era así con nosotras Pero ¿Cuando nosotros? No Madre mía Esta es tu presa Este es tu plato Este es tuyo Este es tuyo Y ya está Lo que hay Algo que yo no No entendía Cuando vivíamos en Buenos Aires Se llevan con Casi tres años De diferencia Pero como a mí me fascinaba Vestirlas igual Que era mi locura Y si era rosa y morado Mejor Entonces En Buenos Aires Siempre me preguntaban ¿Son gemelas? Y yo les miraba Y decía ¿Pero cómo gemelas? A mi madre hacía Pendeja Es que Pensaban que eran gemelas Porque claro Es que las señoritas Se alizan el pelo ¿No? Porque no van ni al pan Sin el pelo alizado Entonces ellas tenían El pelo rizado Pero unos rulos Así precioso Que yo las duchaba Y se quedaban así De largo como el mío Y luego conforme iba secando Se iba encogiendo Eso tan bonito Sí, que estirabas Y era como un resorte Se volvía Precioso El pelo lo tenía Las dos idénticos Pero la diferencia De tamaño Sí, y que de cara Tampoco nos parecíamos Y de cara Eran distintas también Sí, muy distintas Entonces todo el mundo Me decía ¡Ay, qué bonitas! ¡Son gemelas! Y yo les miraba Y decía Estaba cansada Ya de decir No, no Mi madre y el último ¡Sí! Son Pero no, no, no Esas peleas no Porque ustedes adentro Todos han sido súper tranquilas Y no Entre hermanas Sí que peleamos mucho De pequeñas no De pequeñas no Pero ya de Yo qué sé En la No sé Pubertad Mía Empezamos Contarnos vuestras experiencias Con hermanos Tío, si tenéis hijos Si habéis peleado con otras parejas Por los hijos O entre familia también Vamos a estar leyendo todo ¿Vale? Y ahora sí Hasta aquí la video reacción de hoy Queridos míos Y queridas Esperando que Con la bendición de Dios Y la Virgen Estén todos bien Mucha salud Para el resto de los días Y para el resto de la vida Lo digo siempre Hay que decirlo ahora Todos los días Y no se olviden No salgan de casa Sin dar un beso A sus padres A sus hermanos Hoy a partir de esta situación Que vivimos Tenemos que aprender Hay personas que tienen más facilidad De demostrar los sentimientos Y personas que no Por los que no Intentar siempre Dar un Un te quiero O por lo menos Si no decirlo Demostrar Demostrarlo O con un beso O con De la mejor manera Que sea posible Pero nunca salir De casa Enfadados Es mi consejo Vale Y ahora sí Nosotras Sin mucho más que decir Nos despedimos Bendiciones Y nos vemos En un próximo video Mua